Buenas tardes ¿Qué horas son? Sí, buenas tardes Pues aquí miren Haciendo unas tortillitas Recién hechas Y voy a hacer unos frijolitos Ahorita para llevarle a Lani y a José Le pregunté ayer que si le gustan los frijolitos Me dijo que sí ¿Cómo me dijo? ¿Cómo me dice Lani? Me dice Sí, manito me dijo Sí, sí me gustan Ah, pues mañana te voy a traer Lani Así que ando haciendo unas tortillas Y voy a avisar los frijoles rápido Para ir a ver cómo amaneció Yo sé que amaneció Pues igual ¿Para qué la vamos a jugar? Amaneció igual Pero pues Esperemos que él se sienta bien Que él se sienta bien Y voy a Voy a platicar ahorita unas cosas con él Voy a platicar unas cosas con él Porque A lo que creo yo Que José le dice cosas O sea No sé Ahora Ahorita pienso Pienso Y me pongo a creer Que Que lo que dijo Gilbert En un video De que A lo mejor José Ya se está vengando de Lani Por cómo lo trató Lani Porque Me dice Lani Que Que se burla José de él Le digo a Lani Yo por Por no darle la suave a Lani Le digo Lani le digo Tú sabes cómo es José Yo todo el tiempo lo he visto Bien sonriente Bien Bien chistoso Bien Bien Todo el tiempo Está riéndose José Y luego El José lo miraba Sí Lani Yo soy bien chistoso Le decía Ya José Calmate Le decía Que si siento Soy bien chistoso Dice Y este Pero Pero si Yo si creo En parte Lo que dice Lani O no sé si Andará muy sensible Porque está enfermo Y Y cualquier cosita Pues la ve mal Yo a veces Estoy con él ahí Y le digo Una cosa Sin chiste Y Se me acaba viendo bien feo O me contesta Me ha contestado Me ha contestado Yo por eso Por eso Ahorita voy a platicar con ellos A ver cómo amanecieron A ver cómo llevan la fiesta A ver cómo llevan la fiesta Y pues Hacerle entender a José Pues que Que tiene que estar ahí Para Lani Así como cuando Lani Rescató a José de la calle Porque dice Lani Que él los rescató Así tiene que estar José Con esa disponibilidad De ayudarlo Porque sea como sea Lani Ahí ha sido Lani con él No merece estar así No merece estar así Y pues José tiene que portarse bien Que le quede Ese recuerdo De cuando Lani lo ayudó Y que sea agradecido De esa manera Que sea agradecido De esa manera No me imagino a José De malo ¿Verdad? Porque nunca lo he visto Ser malo Ni he sabido que sea malo Pero Pero sí Vamos a ver Que se puede hacer Ni psicólogo Ni nada Pero pues A mí me gusta escuchar Me gusta Ser escuchado también Pero más que nada A mí me encanta Escuchar Me gusta mucho Escuchar a la gente Me gusta Me gusta Me gusta mucho Escuchar a la gente La verdad que sí Disfruto escuchar a la gente Así que vamos a ver Ahorita que onda Miren las tortiquitas Quedan gorditas Quedan gorditas Para que Estén más buenas Más grasositas Bien buenas Loco Unos frijoles Puercos Puta ¿Qué andan haciendo? En mi página De Cocinando Con lo que tenga Ahí vienen Los frijoles Que hice ayer Y los que voy a hacer ahorita Van a hacer la misma cosa Así que Si porque si no me apuro Se me queman Así que Ahí les encargo Que estén al pendiente De los videos Que les va a mostrar Gilbert Más al rato Y de que visiten Mi page ¿Ok? Al rato nos vemos Cuídense mucho Y saludos a todos Bye bye